Hola qué tal en este vídeo vamos a continuar con nuestro juego haciendo el marcador de puntos. Vamos a empezar creando en UI un objeto text que nos va a crear el objeto dentro de un canvas. Vamos a marcar el canvas a el render mode a world space. Esto no es importante pero como no lo vamos a usar pero bueno para hacerlo bien vamos a asignar la referencia a la cámara principal que tenemos aquí. Vale, vamos a activar la vista de la escena vista 2D, doble clic en el canvas para verlo entero y vamos a seleccionar el texto y vamos a hacer que se expanda al máximo del canvas. Seleccionamos esto y manteniendo shift y alete hacemos clic en esta esquina. Veis, ya tenemos el texto ampliado al máximo. Ahora vamos a hacer que aparezca centrado en la horizontal y centrado en la vertical. Vamos a poner de texto un 0 y vamos a hacer la fuente al máximo a 300. Yo voy a utilizar mi propia fuente. En la descripción de este vídeo podéis encontrar el enlace donde la he descargado. La tengo aquí así que voy a poner carpeta fonts que tiene la fuente que voy a utilizar. selecciono de nuevo el texto y en la fuente marco píxeles que se ve como más cuadriculada. Lo siguiente va a ser poner el color blanco. Voy a necesitar también la vista de... bueno lo primero que voy a necesitar va a ser hacer que esto se vea justo en el centro del área de juego. Para ello voy a activar el game y voy a necesitar también que se vea lo que es la escena. Selecciono el canvas y le voy a cambiar el tamaño ya que inicialmente es muy grande. Bueno el tamaño lo primero lo voy a poner en la posición 0 en la X y 0 en la Y. Y ahora le voy a reducir el tamaño hasta que tenga el tamaño que yo quiera. Y cuando tenga el tamaño, esto voy a pulsar F para verlo más cerca. Lo voy a poner aquí más o menos. Bueno voy a necesitar probar a ver dónde están los muros y si necesito hacerlo más pequeño. Sí creo que necesito hacerlo más pequeño. Selecciono canvas, cambiar de tamaño. Así creo que está bien. Si necesitáis más resolución, simplemente tenéis que hacer el ancho y alto del canvas más grande y luego reducir esto un poco más. Pero bueno, como ahora voy a cambiar el color del texto para que sea casi transparente, pues casi que ni se va a notar que se vea como difuminado por los muros. Que se vea y que no moleste también cuando estemos jugando aproximadamente 40-41. Y ahora a ver el tamaño que no sé si me convence que se vea tan grande. Bueno, quizás sí, pero necesitaría ver cómo se vería con tres números. Uno, dos, tres. Sí, me parece bien. Así que así se va a quedar el marcador. Voy a dejar esto como estaba. Ya que no lo vamos a tocar más. Y vamos a empezar a editar el script. Lo primero, una referencia al texto del marcador. Text. Que voy a llamar puntuación. Voy a poner por encima que es donde tengo la referencia a todos los demás objetos. El text. Voy a necesitar hacer, añadir el using unityengine.ui.com Vale, además de la referencia al marcador, voy a necesitar una variable que me lleve la cuenta de los puntos que llevamos. puntos. Inicialmente se va a inicializar a cero. Y ahora vamos a hacer un método debajo de la web, por ejemplo incrementar puntos. Lo que va a hacer va a ser puntos más más para incrementarlo y luego actualizamos el texto de puntuación. puntuación.text igual a puntos que es una variable de tipo int punto string para convertir ese valor numérico a una cadena de texto para poder asignarla al campo texto. Y ahora ¿cuándo debemos incrementar los puntos? Pues cada vez que la serpiente coja un item. ¿Y dónde lo coge? Pues cuando se mueve si la casilla ocupar es un item se crea una parte nueva se mueve el item a posición nueva aleatoria y incrementamos los puntos. Y ya con esto deberíamos de tener el sistema de puntuación funcionando. como siempre me doy cuenta cuando pulso el play no necesito ver el error necesitamos asignar la referencia a el objeto que tiene el texto que muestra el marcador. Ahora sí podemos iniciar la ejecución sin errores. Bueno a ver tomamos el primero y cambio el punto a un punto a dos a tres a cuatro podríamos hacer que el juego cuanto más puntos tengamos más rápido vaya pero es algo que no creo que merezca mucho la pena ya que cuanto más puntos tengamos más larga es la serpiente y más difícil de por sí nos va a costar poder movernos sin sin chocarnos. Y ya pues en el siguiente vídeo lo que nos queda para terminar vamos a añadir algún efecto especial para cuando la serpiente choca que haga alguna animación que se vea que se vea chula y eso va a ser lo que vamos a hacer en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!